La verdad se va aprendiendo poco a poco, yo me acuerdo que las primeras veces que tocábamos estábamos bien verdes, de eso que no puedes ver ni siquiera el público a la cara ni nada y los nervios y te salían gallos y la chingada de eso. Y prácticamente inspector de entrada se vuelve como una especie de escuela. Pues se suma el entusiasmo a la juventud con el decir, tenemos todo para ganar y quizás todo para perder, pero vamos a apostar. ¡Inspector! 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 Nosotros somos inspector y tocamos escala. A veces subo, a veces bajo, mi vida nunca es igual, a veces toca ganar, a veces toca perder y nada más. A veces voy, a veces vengo y en el camino no me detengo, a veces toca avanzar, algunas retroceder y nada más. No hay que bajar los brazos, hay que lanzar los danos. Para seguir jugando, seguir apostando en la ruleta de los días. A veces subo, a veces bajo, mi vida nunca es igual. A veces subo, a veces bajo, mi vida nunca es igual. A veces toca ganar, a veces toca ganar, a veces toca perder y nada más. A veces voy, a veces voy, a veces voy, a veces vengo, en el camino no me detengo, a veces toca avanzar, algunas retroceder y nada más. No hay que bajar los brazos, no hay que bajar los brazos, hay que lanzar los danos. Para seguir jugando, seguir apostando en la ruleta de los días. Sergentes y escaleras, el juego de mi vida, a veces abajo, otras veces arriba. Seguir jugando, seguir jugando, seguir apostando en la ruleta de los días. Sergentes y escaleras, el juego de mi vida, a veces abajo, otras veces arriba. No hay que bajar los brazos, hay que lanzar los danos. Para seguir jugando, seguir apostando en la ruleta de los días Sergentes y escaleras, el juego de mi vida, a veces abajo, otras veces arriba Seguir jugando, seguir apostando en la ruleta de los días Sergentes y escaleras, el juego de mi vida, a veces abajo, otras veces arriba Ah, 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 ah